bien pues vamos a dar inicio y este y bueno ellos ahorita que chequen sus detalles que tienen con su conexión y ya después que vean que vean la este la grabación aunque entonces damos inicio a este curso de ciberseguridad y bueno también es una materia ustedes van a llevar en este quinto cuatrimestre aquí en la universidad tecnológica de la sierra hidalguense y bueno el capítulo 1 habla sobre un mundo de paladines héroes y delincuentes el cual ya a través de de su este whatsapp ya se los envié pero ahorita les voy a explicar que todo este contenido estará disponible en la plataforma en el sistema tareas de la universidad sí entonces este el módulo 1 pues el capítulo 1 habla de características del mundo de la ciberseguridad delincuentes y profesionales de la del área de de este de la ciberseguridad comparación de las amenazas en la ciberseguridad y factores de crecimiento del delito cibernético y bien todo es la explicación de este módulo pues ya la tienen disponible a ver vamos a los voy a compartir el sistema de tareas ok a ver brisa este si ves ahí la la página de la universidad el sistema de tareas ok bien hasta no tienen acceso a ver dejen checar de aquí no no aparece todavía aquí no aparecen a lo largo de la semana pues ya ya van a aparecer y ya van a poder ver toda la información que ya subí vale ok entonces este cosas que ya están subidas en el sistema de tareas pues el plan de cada de clase las políticas del curso las fechas de inicio y cierre de las unidades la información sobre estas sesiones virtuales que serán los días lunes en este horario de 4 a 6 si entonces tenemos ahí ya ya esto previamente subido a al sistema de tareas y también ya está cargado las actividades de la unidad 1 aquí yo les envié por whatsapp la clase 1 la grabación explicando el capítulo 1 pero también aquí en el sistema de tareas por alguna circunstancia que que no no pudieron accesar aquí pueden accesar directamente a todas las actividades estas son todas las actividades de la unidad 1 que las que estaba calificando el día viernes esta unidad 1 la tengo que cerrar el día sábado si ya deben de tener calificaciones ustedes la próxima semana el lunes ok bien que hay que hacer hay que hacer el resumen si algunos ya me enviaron por whatsapp ahorita así se los voy a aceptar pero posteriormente todo va a ser aquí en el sistema de tareas entonces aquí este van a subir sus actividades y por ejemplo aquí pues no hay ningún participante que haya enviado algo porque no están ni siquiera ven todavía la clase no pero aquí me va a aparecer y aquí voy a calificar les bien tenemos dos prácticas para esta unidad 1 la primera práctica del paquete tracer es la creación de un mundo cibernético ustedes pues ya tienen conocimiento del paquete tracer ya lo han usado entonces este en ese aspecto no me voy a detener si lo que sí tal vez lo tengo que instalar a la actualización o no sea alguna circunstancia pudiera hacer este singular para que no pudieran abrir el paquete tracer no pero eso lo podemos solucionar también está el archivo con la extensión punto de acá y acuérdense que ese archivo lo abren y bueno van siguiendo de la mano que no podemos hacer el día de hoy van siguiendo de la mano en la práctica y van realizando y acuérdense que hay un porcentaje de avance no ya que hayan contestado el el este el archivo de word y este archivo de de lo hayan terminado al 100% el del paquete tracer los dos por favor los meten en una carpetita y los comprimen con punto raro.zip y lo van a subir aquí donde dice práctica uno contestado del paquete tracer si por el momento pues este ahorita si todavía no no tienen acceso esta semana al sistema de tareas pues me lo estarán enviando a mi correo electrónico si ahorita se los proporcionó y también harán en esta semana la práctica 2 la comunicación en un mundo cibernético también ahí está el archivo punto de acá a de la práctica 2 y ahí lo pueden descargar y lo van a subir aquí mismo y cada cada unidad tiene un foro el foro pues es este explicar algo contestar alguna pregunta y lo único que tienen que hacer ustedes es agregar a ir un este una explicación y yo veré ahí esté y los calificar aquí mismo no ok a ver entonces a alguna duda que tengan a ver este brisa y este en esto no más de la brisa ya en esto brisa no escuchas tienes alguna duda de sobre el sistema de tareas no ok a ver permítame tantito voy a contestar aquí en el whatsapp una duda que tiene su compañera brenda permítame tantito no 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 Bueno, su compañera tiene problemas ahí con la conexión de Webex, ahorita la voy a seguir asesorando, pero vamos a continuar, sino de todas maneras va a ver la grabación su amiga Brenda. Ok, entonces para esta materia vamos a usar el sistema de tareas, entonces aquí es donde yo voy a ir calificando todo. Será muy raro que les acepte algo por WhatsApp, ahorita pues se entiende que no pueden tener acceso, pero aquí es una manera también para tener las evidencias de que ustedes están trabajando, porque luego me piden esas evidencias. Ok, bien. Vamos a las fechas. Ok, aquí tenemos las fechas. Si observan aquí en la unidad 1, contempla dos semanas, considerando la semana anterior, porque en total son 15 semanas, sino no nos van a dar el total de las 15 semanas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el inicio de esta unidad 1 fue el 7 de enero y el final, o sea, sus trabajos, el último día que los voy a recibir es el 16, que es el día, el día este viernes. Ok, yo estaré calificando el día, el día sábado, el día sábado, el día sábado, el día sábado, algunas excepciones pudiera todavía recibir desde el día sábado, pero hagan lo posible por respetar las fechas, porque luego se acumulan sus trabajos. Y el remedial, los que no entreguen las actividades en el remedial, lo podrán entregar hasta el 22. Les comento esto, que los remediales para mí es entregar las actividades. Yo no hago algo extraordinario de dejarles un trabajo extra, no, no, no. Las actividades, entonces se van retrasando, luego a veces dejan dos unidades, ¿sí? Y me preguntan que qué tienen que entregar, no, pues tienen que entregar las actividades que no entregaron, ¿sí? Yo no hago exámenes extraordinarios, ni algo fuera de lo que está programado. Inclusive si se llegara a nivel extraordinario, tienen que entregar todas las actividades de todas las unidades. O sea, ahí no hay pierde, entonces mejor vayanlas haciendo de acuerdo a las fechas, ¿sí? Es lo más, este, lo más sano y ustedes para que no se presionen, ¿no? Entonces, este, ¿requiere de esfuerzo? Pues sí, sí requiere de esfuerzo. Ustedes están como estudiantes todavía y tienen que cumplir con sus actividades académicas, es parte de su formación. Ok, la unidad 2 inicia el 18 y va a terminar el día 13 de febrero, ¿sí? Aquí son cuatro semanas, fíjense. No son proporcionales las unidades, o sea que aquí ahorita va a haber mucha presión para esta unidad 1, pero vamos a estar más relajados para la calificación de la unidad 2. Claro, aclaro que por semana vamos a estar llevando cada capítulo, un capítulo del curso de ciberseguridad de Cisco por semana. Este es el ritmo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿sí? Entonces, por semana ustedes van a entregar un resumen, unas prácticas, contestar un foro y, este, tal vez, al resumen o al investigación de algo, ¿no? Pero por semana, entonces, aquí estamos hablando de cuatro semanas, o sea, estaremos indicando que aquí hay cuatro, cuatro capítulos, hay cuatro resúmenes, hay más de cuatro prácticas, hay más de cuatro foros, cuatro foros mínimo, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo por semana. Bien, aquí vienen, pues, todas las fechas, ¿no? Bien, este archivo, pues, ya se los proporcioné, sino de todas maneras, aquí, este, en el sistema de tareas o en la grabación que va a estar disponible, lo pueden checar, ¿no? Y cerramos el día, el 17 del mes de abril de este año, ¿ok? Al parecer, pues, todo, todo este trimestre lo vamos a llevar en forma, a distancia, en forma virtual, en línea, ¿ok? Entonces, es muy importante que se vayan acostumbrando a este, a esta forma de, 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 de clases y de forma de trabajo, ¿no? Ok. ¿Cómo les voy a calificar el curso, no? Entonces, la apertura, ¿sí? Las exposiciones de temas yo se las voy a hacer grabadas de cada, de cada capítulo y se las proporcionaré. Este, y aquí, bueno, aquí dice proyecciones de videos, porque algunos, este, algunos capítulos tienen videos, ¿sí? Que refuerzo. Y ustedes harán la elaboración de los reportes de, de esas, de esas lecturas. Y la evidencia es el resumen que van a subir al sistema de tareas. Entonces, la, la, la técnica, pues, es una lectura comentada y la rúbrica, pues, es, es, este, el instrumento que voy a usar para emitir una calificación. Esos resúmenes, esas investigaciones valen el 10%, ¿sí? Ok. Luego tenemos el desarrollo que, pues, es la parte importante, ¿no? Las prácticas. Eh, ahorita, eh, pues, no tenemos acceso a, a los dispositivos y al laboratorio. O sea, este 40%, ¿sí? Eh, pues, prácticamente se los estaré proporcionando. O sea, este 40 ya lo tienen. Si regresamos al aula, eh, en, en, en este, en el laboratorio, eh, que ya nos, que se haya pasado esta contingencia, entonces aquí retomaremos las prácticas que no pudimos hacer en forma real. Pero de antemano, pues, ahorita, este, este 40, pues, se, 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 por, se, por eso ya lo tienen, ¿no? O sea, mientras estemos a distancia. El 30% solo tienen que ustedes, este, lograr, que son las prácticas en el simulador, en el packet tracer. Vamos a hacer todas las prácticas en el packet tracer. Entonces es importante que lo tengan instalado en su computadora o, o si, o en cualquier, en una tablet, inclusive, también se puede instalar, ¿sí? Bien. Tenemos aquí que la evidencia, pues, va a ser el archivo electrónico y el, y el archivo de Word. Entonces ahí, este, pues, voy a hacer yo un portafolio con todas las evidencias que me dan, que me mandan todos sus archivos, yo hago un portafolio de evidencias, ¿sí? Con todas esas prácticas. Y ahí tendrían ustedes el 70% de su calificación, ¿ok? Bien. Este, muy importante, este 40 está, está latente. Si no es que se los esté regalando, no. Bueno, si regresamos al laboratorio, tenemos que recuperar todo el tiempo perdido en prácticas con los dispositivos, ¿no? Bien. Luego tenemos el cierre de, de, de su, de su calificación. Y este cierre, pues, son los exámenes, las evaluaciones que se hacen en línea, o algunas evaluaciones que estaré haciendo en el sistema de tareas, ¿sí? Entonces, los exámenes valen el 20%. Y la suma, pues, da 100, ¿sí? Esa es la, la, este, ¿cómo, cómo van a poner su calificación? ¿Sale? Bien. Aquí, este, alguna, alguna pregunta sobre cómo les voy a calificar. Brisa, ¿tienes alguna pregunta, Néstor? Brisa, ¿tienes alguna pregunta? Ok, dice Brisa. que no tiene dudas. Néstor, no sé si nos está escuchando o qué pasa. Voy a continuar. De maneras va a estar disponible la grabación. Bien, este... Ah, ok, dice Néstor, dice que no. Ok, bueno, gracias Néstor. Entonces, ya vimos cómo les voy a calificar. Ok, bien. Entonces, tienen aquí las cinco unidades que vamos a llevar para este... esta materia de ciberseguridad, de enero a abril. Bien. Ahora... Ah, Brenda, ya... Creo que ya... Ya se agregó. Si me escucha, Brenda... Este, que conteste en el chat o que abra su micrófono. Queremos saber si... Si Brenda nos escucha. Ahorita, este... De lo único que te has perdido, Brenda, pues, este... De lo que ya les envié, o sea, no te has pedido de gran cosa. Lo que ya les envié, que es este... La... Las fechas y... La... La... Cómo se va a calificar, que también ya lo tienen. Ok. Ahí, posteriormente, ves la grabación para que... Para que entiendas perfectamente que se va a usar el sistema de tareas para calificar. Pero, por esta ocasión, en esta unidad, pues, va a ser por WhatsApp. Ok. Bien. Entonces, seguimos. Vamos a... Bueno, voy a abrir la práctica del Packet Tracer. ¿Sí? Entonces, primero... Vamos a ver el... El archivo de Word. ¿Sí? Este archivo de Word, que es el que van a... A contestar. ¿Sí? Ok. Packet Tracer, creación de un mundo cibernético. Y tenemos ahí la pabla de direccionamiento. Aquí tenemos, este... Dispositivos, en la primer columna. Servidores, principalmente, ¿verdad? Servidor de FTP. Servidor de correo electrónico. Servidor NTP. Servidor, este... De archivos. Vienen su dirección IP de cada uno de ellos. Su máscara de su red. Si observan, pues, es una dirección, este... Clase... Clase A, privado. ¿Sí? Entonces, este... Tiene una máscara de subred que tiene el subnetting. Y el sitio al cual está... A qué nubecita está conectado, ¿no? Ok. Bien. Entonces, tenemos seis objetivos para esta primera unidad. Primero, es configurar el servidor FTP. Dos. Configurar el servidor web. Tres. Configurar el servidor de correo electrónico. Cuatro. Configurar el servidor DNS. Cinco. Configurar el servidor NTP. Seis. Configurar el servidor AAA. ¿Ok? Bien. Aspectos básicos. En esta actividad, configurará los componentes básicos del servidor. La configuración de asignación de direcciones IP ya está completa. Usará la ficha de servicios en varios servidores para implementar los servicios FTP, web, correo electrónico, DNS, NTP y AAA. Ok. Parte 1. Configure el servidor FTP. Pues primero vamos a configurar el servidor FTP. Paso 1. Habilite el servicio FTP. Haga clic en Metropolis Bank HQ y luego clic en el servidor FTP web. Bueno. Pero para ello, ya tuvimos que haber descargado ese archivo. Se los mandé. Se los mandé al WhatsApp. Pero también, a ver, los tocaban de entrar. Voy a volver a compartir el sistema de tareas que todavía no tienen acceso. Pero para que vean dónde pueden checar todas las actividades que se van a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad 1. Y aquí tenemos la explicación de la clase, la presentación. Aquí van a subir su resumen. Ahorita se los voy a aceptar por WhatsApp. Como les comenté hace un rato. Y aquí tenemos la práctica 1. Aquí pueden descargar el archivo que estoy leyendo. Creación de un mundo cibernético práctica 1 del Packet Tracer. Y luego, aquí es donde ustedes van a descargar. Le dan clic y se empieza a descargar el archivo. En punto RAR del Packet Tracer. No pueden subir la extensión que tiene el archivo del Packet Tracer. .pka, porque no está disponible. Bien. Aquí, cuando suban esta práctica, van a subir los dos archivos. El archivo de Word contestado. Si es el caso. De todas maneras, si no lo suben. ¿Sí? Y el archivo con la extensión .pka. Esos dos los van a meter en una carpetita y los van a subir aquí. ¿Ok? A ver, ¿ahí hay alguna duda? A ver, este... ¿Pueden abrir su micrófono o pueden contestarme? ¿Tienen alguna duda de cómo van a subir sus prácticas ya que tengan acceso al sistema de tareas? ¿Y qué es lo que van a subir? A ver, aquí veo conectados a... Bueno, Ángel acaba de llegar, dice. Sí, sí, Ángel. Lo que, lo que, este... Hemos visto, pues, es lo que les envío, ¿no? Las fechas, este... Las unidades por fecha y cómo les voy a calificar. Posteriormente, puedes revisar la grabación. No hay problema. O sea, no se han perdido de gran cosa. Aquí sí es importante que me digan si entendieron cómo van a subir en la práctica. O sea, son dos archivos que van a meter en una carpetita y lo van a comprimir en .rar o .zip. Y lo van a subir aquí donde dice práctica 1. ¿Sí? Ahorita, pues, no me aparece nada. Aquí porque es, pues... No, no tienen acceso, ¿no? Ok, entonces, este... ¿Qué me dicen al respecto? No sé si me escuchan también, porque... Brenda, Brisa, Néstor, Gabriel. Me pueden contestar por el chat o me pueden contestar viendo su micrófono. Dice, Ángel, que está bien. Ok, parece perfecto. Bien, por esta ocasión, este, pues, si todavía no tienen acceso a... Recuerden que el día viernes es el cierre de la unidad 1. Tienen hasta el viernes para... Va a ser ya sea que me lo manden por WhatsApp, si es que no tienen acceso todavía hasta el viernes al sistema de tareas, o, pues, este, o me lo manda por, este, por correo electrónico también. Ahorita, esta semana y esta unidad, pues, voy a hacer flexión, porque no tienen acceso todavía al sistema de tareas. Dice, ¿debemos oír la práctica del documento de Word? Sí, los dos archivos. Los dos archivos los van a meter en una carpetita y los van a comprimir. A ver, vamos a hacer una demostración. A ver. Ok, vamos a suponer, aquí ya tengo estos dos archivos, ¿no? Voy a crear una carpeta. Esa carpeta, pues, le van a poner práctica 1 y su nombre, ¿no? Ok. Y aquí es donde van a meter... Ajá, el documento de Word es donde viene la explicación de la práctica. Aquí meterían, por ejemplo, estos dos archivos. Son de la práctica 1, ¿no? Ah, no los puedo mover porque los estoy usando. Bueno. Ah, estoy usando el... El otro agro, entonces, espérenme tantito. Voy a copiar el de Word. Bueno, vamos a suponer que estos dos ya los... Este ya está al 100%, ¿no? Es el que vamos a realizar ahorita. Y este es el de Word que ya lo contestaron, ¿no? Ya terminó su práctica. Entonces, en esta carpetita le van a dar clic derecho. Deben de tener instalado, pues, obviamente, el... El WinRAR o el WinZip. Y lo van a comprimir. Porque si no, no los va a dejar el sistema de tareas subirlo. Entonces, lo van a subir con este... Ya sea con la extensión .rar o .zip. Y aquí ya lo tengo. Entonces, este archivo ya comprimido es el que van a subir. Con los dos archivos. ¿Vale? Sí, sí me di a entender. Ok, gracias. Gracias, este Gabriel, que dice que sí. Los demás, quiero entender que sí. Néstor, Brisa, Brenda. No me contestan. No sé si me están escuchando. ¿Qué pasa? Voy a mover un automático y se fueron a... A otro lado. Ah, ok, Brenda ya contestó. Ok, gracias. Bueno. Vamos a abrir entonces el archivo del Packet Tracer. Ahí es donde quedó. Bien. Aquí, pues, este... Al abrir el archivo, pues, les va a pedir su autenticación, ¿no? Aquí van a usar, pues, este... Su nombre de usuario de la academia. Su clave. Y ahí se va a autenticarse, ¿no? Y aquí ya, pues, ya tenemos la... La práctica uno, ¿no? Empieza a correr el tiempo, ¿sí? Y aquí acuérdense que es muy importante porque si no, no les voy a aceptar las prácticas. Que escriban su nombre, ¿sí? Ahí en name. Escriban su nombre. Y su correo electrónico. De la academia. Y en la información adicional, pues, el grupo, ¿no? 5 T-I-I-R-D. Ok. 5 T-I-I-R-D. Ok. Muy importante todo esto. Y le dan OK. Les va a aparecer un mensaje, ¿no? Que como fue cambiado el nombre, pues, se va a resetear. O sea, se va a poner en cero la práctica. Es un mecanismo de seguridad, ¿no? Para garantizar que lo van a hacer ustedes, ¿no? Y le dicen que sí. Yes. Bien. Entonces, aquí, aquí, este, empieza el contador. Y empieza aquí, por ejemplo, a bajito. Lo dice con competition. Cero de 94. Aquí es donde van a ir avanzando de acuerdo a lo que van a ir realizando. Tienen que llegar a 94. Si quieren checar, que es su avance, aquí donde dice Check Results. En esa pestañita. Sí. Aquí dice Assessment Items. Y entonces, aquí, ustedes pueden ver qué es lo que les falta a Cepsa. Ahorita nos falta todo. ¿Sí? Todo esto tiene que ir apareciendo con palomitas, ¿no? Todas estas. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí, este, vamos a cerrar este archivo. Y vamos... El archivo de Word. ¿Vale? A ver, permítame tantito. Muy bien. Gracias. Ok, bueno, ya tenía problemitas aquí, pero ya estoy aquí en la práctica. Entonces, el paso uno, hay que hacer clic en Metropolis Bank HQ y luego hacer clic en el servidor FTP Web. Entonces, vámonos a Metropolis. Voy a hacer clic en el servidor FTP Web, que es este que está aquí. Ok. Ahí estoy en la pestaña del servidor y nos vamos a ir donde dice Service, Servicios. ¿Vale? Vamos a seleccionar FTP. Ok. Luego, posteriormente, dice... Hay que habilitar ese servicio, ¿va? Entonces, nada más lo único que tienen que hacer aquí es darle clic en donde dice On. ¿Sí? Bien. Ok. Ya le dimos clic donde dice On. Dentro de FTP. Ok. Ahora, vamos a la práctica. Bien, dice, permita el acceso a los usuarios al servidor FTP. Tiene los nombres de cuenta de usuario Bob, este, Mari y Mike. Y la contraseña que vamos a usar es Cisco, minúsculas, 1, 2, 3. Ok. Bob, Mari y Mike. Bien, vamos entonces... Otra vez al Packet Tracer. Entonces, aquí vamos a escribir primero Bob. Con la clave Cisco, 1, 2, 3. Y le vamos a agregar. Ah, ok. Permisos. A ver, ¿qué tipo de permisos? Ah, permisos completos. Entonces... Vamos a agregarle todos los permisos. Ok. Luego sería Mari. Cisco, 1, 2, 3. Igual todos los permisos. Y... Mike. Cisco, 1, 2, 3. Todos los permisos. Muy bien. Vamos a ver este... El avance, ¿no? Si observan, ya apareció aquí 21 de 94. A ver, en checar resultados. Ya aparecen aquí las palomitas en el servidor FTP. Ok. Bien, entonces aquí, pues ya llevamos un avance. Vamos a seguir con la lectura de la práctica. Luego dice, configure el servidor web. Habilita el servicio HTTP. En Metropolis Bank HQ, haga clic en el servidor FTP web. Luego, haga clic en la ficha servicios. Y luego, haga clic en HTTP. Habilite los servicios HTTP, HTTPS, utilizando los botones en la parte superior. Ok. Entonces, vamos ahí mismo, en Metropolis Actividad, a activar HTTP, ¿no? Servicios. Aquí está HTTP. Hay que habilitar tanto el HTTP seguro, que es el HTTPS, y el HTTP normal. Ok. Bien. Cerramos. Seguimos, entonces, con la lectura. Bien. Dice, paso 2. Verifique el servicio HTTP. Haga clic en la computadora llamada Sailing y haga clic en la ficha escritorio. Haga clic en el navegador web. Desplácese al sitio web www.cisco.com. En el navegador web. En el navegador web, desplácese a la dirección 10441-254. Dice, ¿por qué el usuario puede desplazarse a una dirección, pero no al nombre, ¿verdad? Al nombre de dominio. Ok. Vamos a hacer esa operación, entonces. Sailing. Vamos a la computadora que dice Sailing. En Desktop, y aquí en Desktop, en Web Browser. Y aquí nos pide primero que utilicemos el dominio. El dominio es www.cisco.corr. Ok. Y le damos GU. Esperamos a que responda. Responda. Sí, obviamente, pues no va a responder, ¿verdad? Pero sí debe de responder con la dirección IP. Bien. Punto. Cuarenta y cuatro. Punto. Uno. Punto. Doscientos cincuenta y cuatro. Y le damos en Google. Y ahí sí respondió. ¿Sí? ¿Sale? Ahí sí respondió, abrió la página. Bien. Entonces, aquí... Dice, ¿por qué el usuario puede desplazarse o abrir la dirección IP, pero no el nombre? Es porque no está configurado el servidor de nombre de dominio. Pues aquí. No es por... Que no está configurado el servidor de nombre de dominio. Por eso no puede hacer la búsqueda. ¿Sí? Por eso no puede hacer la búsqueda. Ok. Avanzamos. Luego dice... Ahora sí vamos a configurar el servidor de nombre de dominio, que es el servidor DNS. Vamos a entrar otra vez ahí a la nube de Metrópolis. Vamos a hacer clic ahora en correo electrónico DNS. Vamos a dar clic en servicios. Y luego en DNS. Y vamos a habilitar el servidor DNS. Y posteriormente vamos a ingresar esas direcciones. ¿Ok? Bien, vamos entonces al packet tracer. Estoy aquí en la nube de... El que nos dicen de Metrópolis. Y aquí vamos a usar el que dice correo electrónico DNS. Que es este de aquí de en medio. Servicios. Service. DNS. Vamos a habilitarlo primero. Y vamos a escribir el nombre. Nos piden dos. Primero es email. Email. Email.cisco.com Y la dirección es la 10.44.1.253. Esa es la que nos están pidiendo. 10.44.1.253. Clase A. Privada. Te agregamos. ¿Ok? Posteriormente también nos piden agregar... Este... www.cisco.corp www.cisco.corp Y la dirección que hace referencia a ese nombre es la 10.44.1.254. 10.44.1.254. Y le damos aquí en el botoncito ADD de agregado. ¿Ok? Y bien. Ya están agregadas las dos... Los dos dominios con sus respectivas direcciones a las que hace referencia. ¿Ok? Bien. Vamos a la práctica. A la lectura. Ok. Luego dice... Paso 3. Verifique el servicio DMS. Haga clic en la computadora llamada Selly. Y haga clic en el fichero escritorio. Haga clic en el navegador web. Y hay que escribir el sitio www.cisco.com Es el que no respondió en el punto anterior. En teoría pues ya debe de responder porque pues ya lo configuramos. Ok. Entonces vamos a ver si es cierto. Vámonos a la computadora Selly. Y ahora vamos a escribir ese dominio. www.cisco.com www.cisco.com Y ya lo resolvió. ¿Sí? Anteriormente no lo resolvía. Aparecía un error. Ok. Entonces ahí la... Este... La respuesta a esa pregunta es... ¿Por qué el usuario puede ahora desplazarse? Bueno. ¿Puede abrir la página? Pues porque está configurado. Porque ya está configurado. El servidor... De... Nombres... De dominio. O de MS. O sea, abre por sus siglas. Siglas, ¿no? Ok. Bien. Entonces seguimos con la práctica. Vamos a... Vamos a ver aquí... El porcentaje. Fíjense. Ya... Ya va a ser 32%. Vamos a checarlo aquí. Assessment Items. Y ya aparece aquí, miren. Correo electrónico DNS. Ya aparece una palomita DNS Enable. Y aparece los dos dominios. Sí. Los dos dominios ya configurados. El de email.cisco.com Y el de www.cisco.com Ok. Entonces aquí ya tenemos... Ya... Ya... Esta parte. Ya llevamos dos. El servidor... FTP Web. El servidor HTTP. Y el servidor DNS. Ok. Entonces seguimos con la lectura... De la práctica. Ahora dice... Paso 4. Configura el servidor de correo electrónico. Habilite los servicios de correo electrónico. Hay que volver a entrar ahí... O permanecer en esa misma nubecita. Metropolis Bank HQ. Haga clic en el servidor... Correo electrónico diagonal DNS. Haga clic en servicios... Y luego haga clic en correo electrónico. Habilite los servicios... SMTP. Que es el protocolo... De transferencia de correo simple. O el POP3. Sí. En la oficina postal 3. Utilizando los botones... En la parte superior. Hay que habilitar entonces... Esos dos servicios... En ese mismo servidor... Que se llama... Correo electrónico DNS. Ok. Entonces vámonos a la práctica. Aquí mismo en correo electrónico DNS. Pero ahora nos vamos a desplazar... Donde dice email. Habilitar ambos. Ok. Bien. Ahora... Vamos a seguir con la lectura. Ya están habilitados ahí. Dice... Cree las cuentas de correo electrónico... Para los usuarios. Cree el nombre de Cisco.com... Cree los nombres de cuenta de... Phil, Sally, Bob, Dave, Mary, Tim y Mike. Y la contraseña de todos ellos... Cisco, minúsculas, 1, 2, 3. Ok. Entonces vamos a... La práctica. Entonces nos vamos... Ahí mismo donde estábamos. El nombre... De dominio es... Cisco... Corp. Sin las doble usura. Ok. Bien. Ahora... Usuario. El primer usuario es... Phil. La clave... Cisco... 1, 2, 3. Y aquí donde dice... Más... Ahí le vamos a dar click. Y ya se agregó Phil. Posteriormente vamos a agregar a... Selly. Selly. Ok. Clave... Cisco... 1, 2, 3. Agregamos a Selly. Volvemos a hacer lo mismo con Bob. Bob. Cisco... 1, 2, 3. Agregamos. Luego... Dave. Dave. Cisco. 1, 2, 3. Agregamos. Ok. Luego... Mari. Mari. Cisco. Cisco. 1, 2, 3. Agregamos. Team. Team. Cisco. 1, 2, 3. Agregamos. Mike. Mike. Cisco. 1, 2, 3. Agregamos. Ok. Muy bien. Vamos a... A seguir con la lectura de la práctica. Paso 3. Paso 3. Dice... Configure los clientes del correo electrónico del usuario. Haga clic en la computadora llamada Selly y haga clic en la ficha escritorio, haga clic en correo electrónico e ingrese la siguiente información. Nombre... Nombre... Selly... Correo electrónico... Selly... Arroba... Cisco.com Servidor de correo electrónico entrante y saliente... Email... Cisco.com Nombre de usuario... Selly... Y la contraseña que acabamos de dar... Cisco... 1, 2, 3. Ok. Entonces vamos a hacer eso con... Este... Ingresar el correo electrónico de Selly. Ok. Nos vamos a la computadora de Selly. Donde dice correo. Aquí... Email. Ok. Aquí viene la información, ¿no? Entonces... Nombre... Selly, ¿verdad? Ok. Selly. Selly. Correo electrónico. Selly. Arroba... Cisco.com Corp. Ok. El... La dirección... El servidor... De entrada y salida... Email.cisco.com 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 En ambos... Ambos, como entrada y salida, utilizan el servidor. Servidor. Nombre. Es el que configuramos, ¿verdad? Selly. Selly. Minúsculas. Cisco. 1, 2, 3. Y le vamos a dar... Save. Salvar. Ok. Bien. Seguimos entonces con la lectura. Dice... Repita el paso 3B... En la computadora denominada Bob. Ok. Entonces vamos a ir a... A la computadora de Bob. Y hacer lo mismo, ¿ah? Ok. Vamos a la computadora de Bob. ¿Dónde está Bob? Acá arriba. ¿Dónde está? En la oficina 2 está Bob. Desktop. E-mail. Entonces aquí es Bob. Correo electrónico. Bob. Minúsculas. Arroba. Cisco. Punto Corp. E-mail. Es el servidor. Cisco. Punto Corp. Para entrada. Y también. Para salida. Nombre del usuario. Bob. Minúscula. Y la clave es Cisco. 1, 2, 3. Save. Ok. Bien. Entonces. ¿Por qué el servicio de correo electrónico requiere la habilitación SMTP y Poptrex? Para que pueda enviar. Y este. Correos. A ver. Vamos a enviarle un correo. Vamos a enviarle un correo a Selly, ¿no? Estoy en la computadora de Bob. Entonces aquí. Compose. Para. Selly. Que es Selly. Arroba. Cisco. Punto Corp. Eh. Saludos. Es el tema del correo. Le escribimos. Hola. Selly. Ok. Aquí donde dice Send. Aquí se enviaría. Bien. Ahora si abrimos la computadora de Selly. Bien. Todavía no llega. Bien. Vamos a seguir con la lectura. Bueno, aquí porque el servicio de correo electrónico requiere la habilitación SMTP y POP3 para que se puedan, se pueda enviar y recibir correos electrónicos. Bien. Ok. Vamos a habilitar el servidor NTP. Igual en Metrópolis, ahí donde estamos, haga clic en NTP AAA, servicios. NTP habilite el servicio DNS usando el botón de la parte superior. A ver, vamos entonces a la práctica. Vamos a ver el avance antes de seguirle. Ya apareció 73D. Ok. Ya aquí tenemos todas las palomitas. Falta. Ah, miren, aquí está incorrecto el nombre de usuario. Tal vez por eso nos envió. Tiene un tachecito. Entonces, lo pusimos con mayúsculas. A, o, 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 minúsculas. A ver, entonces, pero. A ver, entonces, aquí ya les cerré, perdón. A ver, entonces, ese es el detalle. A ver. Y, mail. Aquí donde se configure, mail. Entonces, aquí es minúsculas. Sí. Entonces, va a suceder lo mismo con bot. Minúsculas. A ver, vamos a ver si es cierto. Un, no, sigue incorrecto el nombre de usuario. Un, no, sigue incorrecto el nombre de usuario. ¿No? O, ¿cómo lo escribí? A ver, vamos a ver. Ah, aquí está el error. En vez de. Ah. Ahí está el error. Save. Entonces, a ver, vamos a volver a enviarle el correo electrónico. Bot. A ver. Será sin, Sally. Si, no, es allí. Arroba. Cisco. Punto. Or. Saludos. Hola. El. Enviar. Todavía no se recibe. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mientras, vamos a ver si ya apareció la palomita. Ok. Ya está ahí. La palomita en Sally. Hombre visual. Entonces, hay que tener cuidado ahí con las. El revés de dedo, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir con la lectura. Ok. Entonces, vamos a ir a Metropolis Bank. Que ya estamos ahí. El servidor NTP. Y ahí vamos a habilitar servicio de autenticación. A ver, entonces. Este servidor NTP. Servicios. Triple A. Hay que habilitarlo. Ok. Ya está habilitado. Y. Vamos a. Configurar el siguiente. HQ-Router. Y la dirección IP. 10.4.4.1.1. Cliente. 10.4.4.1.1. Y. 10.4.4.1.1. 10.4.1. La clave. Cisco 1.2.3. Si. Ok. Y agregar. Vamos a agregar. Ok. Ya lo agregamos. Configurar la cuenta de usuario de www.admin. Con la contraseña. Cisco 1.2.3. Aquí abajo. Entonces. En. User. Setup. Vamos a escribir admin. Admin. Y. La clave. Cisco. 1.2.3. Agregar. Ok. Bien. Vamos a ver el porcentaje de avance. Ya llevamos 86. Ok. Ya apareció NTP AAA. Ok. Y nada más faltaría entonces el NTP Server. Ok. Seguimos con la lectura. Vamos a ver el porcentaje de la cuenta de usuario de www.admin.com. Ok. A ver entonces aquí. Algo nos falta. Nos falta. Admin. Y tuve la cuenta de usuario admin. NTP Server. Ah es que falta aquí. Habilitarlo. La autenticación. Si es lo que nos faltaba. Autenticación. Bien. 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 vamos a ver cuánto vamos a ver porcentaje de avance 88 el servicio ya está habilitado falta aquí la clave y la autenticación incorrecta a ver hay que habilitar entonces la clave es Cisco 123 vamos a ver una suelta que es incorrecto la clave a ver entonces aquí aquí a ver a clave 1 si es cierto es que me pasé un paso a ver lo voy a compartir aquí la lectura a ver me salté este paso hay que habilitar la clave 1 contraseña Cisco 123 a ver entonces aquí es 1 habilitar habilitar on Cisco 123 cerrar checar resultados y pues ahora ya está ah pero sigue siendo sigue estando mal ahí ah ok entonces es la palabra clave 1 chivo vamos a ver clave 1 nada más según puedo nada más sería 1 vamos a ver otra vez ya está no sé que había que no respete pero ya está ya está todo miren ya están todas las palomitas todo configurado todos los servidores y todo esto y todo esto para poder enviar correos electrónicos y que esté se esté usando el servidor de nombres de dominio lo que a ver como le llegó el correo ah no si está ya llegó miren envió dos correos electrónicos ahí están y también al revés se puede vamos a enviarle uno a Bob aquí en comprar vamos a escribirle aquí Bob Francisco punto corp saludos vamos a saludar a Bob hola Bob ok enviar enviar ahora vamos a abrir la computadora de Bob y le tuvo que haber llegado recibidos ahí está ahí está hola Bob a ver aquí escribió ángel dice que el cliente hq router estoy mal ah sí porque hay que escribirlo así mira a ver es que si no escriben con mayúsculas y minúsculas a ver eso fue en en el servicio de triple Ava entonces aquí en este este fue en triple A fíjate es que tienes que escribirlo bien este Gabriel hq mayúscula guión bajo r mayúscula y los dos mayúsculas ah y luego vamos a hacer vamos a hacer esto a ver que en parte este comparte tu escritorio ahí para poder ver ah dice que ya quedó a ver este está brisa y está ah Javier ya está este bueno Javier ya entró ya tardecito puede puedes checar la grabación Javier pero si tienes alguna duda ya hiciste la práctica ok entonces este bueno hay que descargarla mira ya te la mandé por whatsapp pero recordándoles a los demás y para que estemos en el entendido no tienen acceso al sistema de tareas pero todo esto está en el sistema de tareas si entonces aquí aquí Javier aquí puedes entrando al sistema de tareas ya está ahí el plan de clase están las políticas del curso las fechas la información que ya les mandé y aquí pues también está la clase 1 que ya le mandé la explicación la presentación que también ya se nos mandé aquí es donde van a subir su resumen esperemos que antes del viernes ya tengan acceso al sistema de tareas si no pues por whatsapp me lo mandan o al correo electrónico y aquí están las dos prácticas para esta semana si esta práctica 1 pues ya ya lo hicimos hoy ya les ayudé ustedes traten de hacer la práctica 2 ¿sale? si no la logran hacer entonces no dicen y podemos hacer una sesión ¿sale? ok si se les complica mucho y hay que contestar el el foro aquí aquí no les va a permitir subir los archivos con extensión .pka entonces hay que hay que meter en una carpetita ambos archivos el de word ya contestado y este archivo ya al 100% y darle clic derecho comprimir ya sea en .rad o .zip y subirlo aquí al sistema de tareas o enviármelo a mi correo electrónico aquí les voy a escribir mi correo electrónico a ver ok dice Javier que si ok a ver miren aquí les voy a escribir un microelectrónico ahí joder ese es el ese es el otro no me lo van a enviar pero al al de la universidad ahí está ahí está mi correo león .austria arroba utch .edu .mx vale este mejor a mi correo este Javier porque luego dice que cuando vamos a cambiar a telegram el grupo este pues necesito que todos tengan ya instalado telegram y si quieren lo hacemos vamos a darle chance a los demás que lo instalen ¿no? ¿qué te parece si la próxima semana no sé y crea un grupo vale bien ok y este Iván Manesto ya ha contestado con el otro archivo con el con este que a ver no lo hemos terminado de veras para ver como lo van a guardar a ver vámonos aquí ok entonces aquí ya está todo completo 94 de 94 ¿no? entonces aquí se iría a la file este en salvar as save as y aquí este bueno ya creé previamente la carpetita y Javier no vio como la cree pero nada más creas una carpeta que diga práctica 1 tu nombre ¿no? y dentro de esa carpeta pues van a estar esos dos archivos ahora aquí van a dejarle práctica 1 y borran todo lo demás y escriben su nombre vale y le dan guardar ok ya que esté completa ya le cierran acá les dice que si desean salvar los cambios le dicen que sí yes ok entonces ahora aquí dentro de esta bueno esta la voy a eliminar y ya estarían las dos aquí 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 este aquí también me tienen que cambiar el nombre práctica 1 y su nombre la de Word ok entonces estos son los dos archivos que me van a enviar en una carpeta que igual diga práctica 1 con su nombre le van a dar clic derecho y le van a comprimir y esta este archivo ya comprimido es el que me van van a subir este material y es el que me van a enviar por esta ocasión a mi correo pero yo yo trabajo con el sistema de tareas y aparte pues ahí queda evidencia de que de que a ustedes están trabajando porque pues ese sistema de tareas lo monitorean tanto la directora como la parte administrativa de la universidad y es una forma de tener organizado todo este rollo ok entonces hasta ahorita hay alguna duda no hay dudas ok bueno los que tengan manera de abrir su cámara para tomar la evidencia de que estuvimos en reunión porque luego me piden evidencias pueden abrir su cámara por favor este yo en mi computadora no tengo cámara pero voy a abrir mi celular permítanme tantito Javier Brisa Ángel no sé si tengan cámara ok ya veo a Brisa o la Brisa permítanme esto voy a abrir la tinta ahí cuando los grillos ya se están metiendo aquí no sé No me peiné, pero bueno, ahí estoy No sé si los demás tengan cámara Ok, dice Ángel No tiene cámara Ah, está con mi computadora Y Javier Bueno, entonces Javier Dice Javier A ver Javier Queremos ver tu lindo rostro No tienes cámara tampoco Ya nos supimos de Javier Se nos fue Lo perdimos Contéstanos Bueno, si no, ya ahí le dejamos por hoy Bueno Ahí Vamos a ponernos derechito este Brisa ahí a la cámara Para que tome la La captura de pantalla Una Una Dos Tres Ok Muchas gracias Alguna otra duda Que tengan Si ya no hay dudas Entonces por el día de hoy Este Ahí lo vamos a dejar ¿Sale? Que tengan buena tarde Y estamos por el WhatsApp Cualquier este Inquietud, duda Con la otra práctica Pues ahí Ahí me hacen comentarios Y si es muy necesario Que tengan demasiadas dudas Podemos organizar otra sesión ¿Sí? Este Principalmente en la tarde Porque luego en la mañana Se me complica ¿Sale? Bien Pues este Pues damos inicio entonces A este curso Y gracias A todos ¿Sale? Bien Nos vemos Bye